hola a todos bienvenidos a canal dan en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial sobre cómo limpiar el historial del explorador de windows 10 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse denle like comenten el de clic en la campanita para que reciban todas las aplicaciones el explorador de archivos es una de las herramientas más utilizadas de las que incorpora por defecto windows 10 desde aquí podemos acceder y navegar por todos los archivos carpetas y unidades de nuestro ordenador esta aplicación también se encarga de guardar de forma automática en un historial todas las búsquedas que realizamos ese historial puede resultar útil durante un tiempo pero cuando no sea así puede ser mejor borrarlo y pues te voy a explicar varias formas en la que podemos eliminar el historial del explorador una de ellas es irnos a la parte de aquí de buscar le ponemos cualquier cosa y nos vamos aquí a buscar entonces luego nos vamos en búsquedas recientes y le damos borrar el historial de búsquedas recientes entonces vamos a ver cerramos y volvemos a abrir como vemos ya nos borra el historial de búsquedas recientes de esta manera otra forma es irte a vista luego te vas a opciones en opciones te vas a la parte donde dice borrar historial del explorador de archivos le das en borrar aquí tenemos esta opción para donde te dice mostrar los archivos recientes en acceso rápido y mostrar las carpetas recientes en acceso rápido que justamente va a borrar ahí miren aceptar y también te borra esta parte si vemos y luego nos traves acá ya nos borró lo que es en archivos recientes y en acceso rápido también lo podemos borrar por ejemplo si buscamos por el mora ok ponemos así cerramos podemos abrir y aquí si vemos nos aparece una equis lo seleccionamos y listo ya se nos borró otra manera es irte al editor de registros te vas a regedit y nos vamos a la siguiente ruta que es corredor ser software microsoft windows windows current version explorer explorer world world key y le damos en eliminar y con esto eliminamos y Y bueno, ya con esto termino este video. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos a la próxima. Están en el canal Dani. Hasta luego. Bye.